Ojo porque en las últimas horas el hijo mediano de Fran Cuesta y Yuji rompía su silencio en el canal de YouTube otra vez de Javier Oliveira que está sacando todas las entrevistas sobre la familia Cuesta en este caso para hablar de cómo está viviendo toda esta situación que está afectando a la familia Cuesta. Mucho a su familia durante todos estos últimos días habíamos visto una entrevista de Zape uno de los hijos de Fran Cuesta y de Yuji y ahora viene el hermano mediano en el mismo canal en YouTube ahora llegaba el turno de zorro que se abría en canal nunca mejor dicho sobre los sentimientos y se posicionaba claramente en esta guerra familiar para su padre. Y es que él decía algo así como que el tema de las sustancias que era algo muy fuerte para él por todo lo que habían pasado que estaba allí con su familia que tenía recuerdos muy complicados policía en su casa cuando él tenía 7 u 8 años. Que sentía como su vida si fuese un poco una mentira ahora lo veremos absolutamente todo pero es verdad que los hijos de Fran Cuesta no se creen lo que está pasando de hecho hubo una de las frases que llamó mucho la atención que fueron bastante demoledoras diciendo me da mucho asco refiriéndose a esta situación con su madre no la entiende y no son capaces de comprender el tema del dinero porque su padre dice que paga muchísimo dinero entonces el por qué querría más y por qué está en esta situación ahora mismo si tanto dinero habría consumido de su padre Frank Cuesta. Es verdad que también habla un poquito de su novia en este caso y aclara que parece que ella no está haciendo nada por la familia no está haciendo el trabajo de madre. Zorro bastante demoledor en este caso en esta entrevista pero también en sus redes sociales mucha gente en las redes también estaba comentando que era normal que en este caso Yuji después de todo lo que había pasado y esas cárceles tailandesas que te cambian la vida estuvo más de 6 años en una cárcel tailandesa después de todo lo que le había pasado y que supuestamente ahora se están dando datos por parte de Frank Cuesta de que ella era supuesta alcohólica y drogadicta y que en ese momento había venido de un viaje de Vietnam y que ahí la habían pillado en el año 2012 con esos miligramos que luego lo costaron más de 6 años en una cárcel tailandesa. Recordamos que tras su separación Cuesta comenzó una campaña en redes sociales para recaudar dinero y recuperar ese santuario para animales ubicado en Tailandia ese espacio que pertenece legalmente a su ex mujer que en Tailandia no se pueden tener propiedades si no eres de allí pero finalmente el presentador parece que ha logrado llegar a un acuerdo para pagar a Yuji más de 250.000 euros en 4 cuotas y esta pone el terreno a nombre de Zape, el hijo mayor de Cuesta y de la tailandesa. Recordamos que ahora viendo un poco estas entrevistas de los hijos de Frank Cuesta pues él tiene un total de 5 hijos. Vamos a comentar sus nombres, uno son Zape y Zipi, los hermanos mayores que es Saris, Félix, Cuesta, Erry Prayun que es más conocido como Zape que es el nombre real del hijo mayor de Frank Cuesta que lo vimos el otro día, tiene 22 años. Por otro lado tendríamos a Zipi que es su hermano gemelo que murió a los pocos días de nacer a causa de una leucemia. Esto es algo que muchas veces se habría comentado en algunos medios de comunicación. Por otro lado tenemos a Zorro que es el mediano del clan Cuesta que es el que está haciendo esta entrevista y que vamos a reaccionar ahora por aquí. Está en las categorías inferiores del Fuenlabrada, de hecho siempre coloca alguna de las fotos sobre esto. Luego tenemos a Zen y a Pepsi que fueron los últimos en llegar. Cuando su madre entró en prisión Zen que era la pequeña de todos los hermanos, solo tenía 4 años, ahora ya tiene 14. La joven disfruta de la vida junto a sus padres. Y respecto a Pepsi que fue adoptado por Frank Cuesta en el año 2013, poco se conoce el aventurero. Se refiere a él en varias ocasiones como su hijo mayor y además hasta que ingresó a una escuela militar se hizo cargo del resto de los hermanos cuando Yuji entró en prisión. Y estos serían algunos de los hijos de Frank Cuesta y un poco la vida que mantuvo con su exmujer Yuji y que ahora están en problemas. Tenemos la parte por aquí de la entrevista a Zorro Cuesta. Vamos a verla. Habla de su madre, del tema sustancias. Parece ser que por aquí en esta parte le está preguntando un poco sobre las últimas entrevistas que habría dado en Tailandia a Yuji. Hablando de que ha vuelto a tomar alcohol, etc. Y ya con el tema algunas otras sustancias más fuertes que posiblemente habría consumido en su momento. Y que bueno, ahora no sabemos. Pero a ver que cuento un poquito Zorro por aquí. Que rompe su silencio acerca de todo el tema de su madre y la realidad que tenía en su casa. Yo sabía que ella ha hecho unos, pero yo no sabía sobre qué. O sea, yo sé que ella quería hablar un poco de lo que ha pasado en su vida y tal. Y sobre sus hijos y sus problemas que ella tenía. Yo no sabía lo que ella ha dicho. Yo no he escuchado lo que ha dicho mi madre. Ahora cuando se han empezado a mover... O sea, sus hijos parece que no habían visto ninguna de esas entrevistas que habría hecho su madre en Tailandia. Que parece ser que han sido muchas, ¿no? Porque el otro día se filtraban algunas y tal por algunos blogs, etc. Y parece ser que hay muchas en las cuales habla de todo ese tema. ¿Has visto las entrevistas? Sí, sí, sí. ¿Y qué cosas ha dicho así que te haya impactado mucho? Sobre las drogas y tal y lo que ha pasado en su vida. O sea, la tema de drogas para mí es muy fuerte porque yo sé lo que has pasado. Estaba ahí con ella, con mi familia y tal. Y yo sé exactamente lo que has pasado. ¿Mán para su llácio de cocaín, ¿no? Sí, ¿cá? ¿Dónde está? ¿Mán no sé cómo va, ¿no? ¿Mán para, ¿no? ¿no? ¿por qué va, ¿no? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Todavía yo tengo recuerdos muy mal de policías en mi casa cuando yo tenía... Me va a ir intercalando por aquí partes de las entrevistas y tal. O sea, no es como una entrevista a Zorro solo. Pensaba que era la entrevista completa al hijo de Frank Cuesta, pero parece que la ha intercalado con algunas entrevistas y tal. No sé, 8 o 7 años, porque cosas así, ¿sabes? Para mí es un tema muy fuerte y no me gusta hablar sobre eso, pero yo creo que ya puedo hablar del tema, porque estaba pensando, dando ventas y ya estoy preparado para hablar. Es verdad que le cuesta un poco el español, pero se defiende muy bien. Los programas que ha ido haciendo tu padre, defendiéndola a lo largo de estos años y tal, estaba bastante idealizada, estaba endiosada incluso, yo diría. Entonces me ha sorprendido mucho, tío, cuando la he visto tan abiertamente hablando de esas intimidades. Gracias por vernos. Gracias por vernos. intentar cambiar un poco la historia por ella porque la verdad de lo que has pasado es muy fuerte y tenemos que intentar ayudar y cambiar un poco de la historia porque si decimos todo de lo que pasa es como madre mía es muy fuerte pero es que fíjate lo que está diciendo aquí su hijo de teníamos que intentar no decir toda la verdad de lo que había pasado porque era muy fuerte tenemos como no porque Javi Rivera está diciendo algo así como realmente la teníamos como muy endiosada en los medios de comunicación aquí en España porque Franco esta así lo había querido y así había intentado personalizar a Yuji pero que ostras que hasta sus hijos lo están diciendo es que es tremenda la entrevista primero la otra la de Zape y ahora esta y combinarla con las entrevistas que había dado ella en Tailandia y que supuestamente ahora va a dar alguna aquí en España que veremos la pasta que se lleva por ella tú miras a mis hijos tú conoces a mis hijos y tú sabes cómo son y para mí eso vale más que nada así que lo siento mucho pero lo volvería a hacer es así de claro ya está ¿tú sabías la historia real bien 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 o más la adornada por tu padre? no yo sé lo que has pasado yo estaba por ahí siempre estaba ahí y yo sé lo que está pasando lo que has pasado y lo que va a pasar así que para mí me siento como mi vida es un poco un poco como una una mentira porque estaba siete años esperando por ella intentando ir a verla cada semana que no podía porque tenía colegio y tal y después de todo eso está mi madre haciendo todo eso y me quedo como no puede ser no puede ser está pasando eso todo ostras qué duro qué dura esta entrevista del hijo de Cuesta y de Juyit dice que tenía como mucho tiempo esperando más de siete años esperando por ella por su madre quería ir a su madre y luego las cosas que trajo consigo su madre quizás no era lo que lo que sus hijos pensaban todo eso por dinero es una locura es no sé ella es como no tiene vergüenza ¿sabes? ella no está pensando bien y no lo sé lo que está pensando pero no está haciendo las cosas bien de nada muy tajante aquí o sea los hijos se posicionan totalmente en contra de ella de lo que está haciendo en este momento del tema del dinero muy muy tajantes pero más o menos qué tipo de episodios comentan en esa entrevista hay sobre las drogas sobre de alcohol de su vida antes de la cárcel su vida en la cárcel y su vida después de la cárcel te preguntes sobre el tiempo de la cárcel de la cárcel ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? yo creo que hay una porción de la cárcel del día que no sea se desició y se han intentó todo el día y de la cárcel pero no se se Y ella no puede salir de donde estaba, o sea, ella todavía está en el beco, en el sitio como antes, ella todavía tiene el trauma de las drogas, de alcohol, de sus hijos y tal, o sea, no lo sé si son mentiras o son verdad, pero no sé, o sea, ella puede decir lo que quiera, pero lo que ha pasado yo he visto todo y yo sé la verdad, o sea. Cuando menciona estas cosas que las menciona, ¿como algo del pasado o ella habla, cuenta episodios presentes, por ejemplo? No estoy seguido. O sea, habla como si fuera algo que ha pasado, ¿no? Que ahora mismo no. Sí, sí, sí. ¿Te consta que eso es así? Yo sé lo que has pasado, pero ella puede hablar lo que quiera, ¿sabes? Es que la tema siempre cambia, o sea, un día es una cosa y la otra es otra cosa. Y siempre, a veces inventa cosas porque, no sé, ella quiere ganar en la tema de la situación, ella quiere ganar. Y a veces ella habla muchas cosas y a veces no son verdad. Son verdad, pero la tema cambia un poco, ¿sabes? Y es un poco complicado para explicar aquí. O sea, que hay algunas cosas que ella cuenta, ya sean las entrevistas o el cómo era su padre, Frank Cuesta, con ella, que realmente no son verdad del todo, ¿no? Que está intercambiando algunas cosas simplemente como por ganar verbalmente la situación con él, ¿no? No sé, es bastante llamativo el cómo se han sucedido todas las cosas y ahora que vemos absolutamente todo, ¿no? De la verdad de Yuji, ¿no? Que la teníamos como en un pedestal aquí en España y ahora parece que todo ha cambiado, ¿no? Hay muchas cosas que ella ha dicho en la noticia que ha salido y tal, ¿sabes? ¿Te refieres a la entrevista de España? Sí, sí. Vale, en la entrevista de España, pues básicamente tu madre lo que intenta justificar para que le esté pidiendo el dinero a cambio del santuario a tu padre, lo intenta justificar quejándose de que la pensión que le pasa a tu padre es poco y necesita más. Hablando de 1.500 euros que sean en España, 100.000 baht y otros 100.000 baht porque está cogiendo el dinero del alquiler del santuario. O sea, estaríamos hablando de unos 200.000 baht, que no sé si es todo lo que le pasa a tu padre, pero bueno, creo que es más lo que le pasa a tu padre. Pero bueno, como mínimo estaríamos hablando de 200.000 baht, que es mucha pasta, ¿no? Sí, la verdad sí, o sea, es más que suficiente para vivir. O sea, estamos hablando, cada mes ella, mi padre le paga mucho dinero. Enero del 2023, casi 300.000 baht. Aquí estamos hablando de 7.000 euros, 6-7.000 euros. Otra vez enero, otra vez en enero le paga 4.000 euros. Sí, esto lo vimos, la parte de las facturas que sacó Frank Cuesta es muchísimo dinero. O sea, eran como 170.000 o algo así. Una burrada, ¿eh? Cuando necesitamos dinero, ella no tiene. O sea, un día mi padre le preguntó, oye, ¿puedes pagar el colegio de Zen, por favor? Y ella dice, yo no tengo dinero. Y mi padre se queda como que no tienes dinero. Yo acabo de pagarte, ¿sabes? ¿Sabes lo que me jode? Que es que la gente está hablando con todo el puto corazón, pero sabiendo a dónde va. Que se va a ir a fiestas, que se va a ir a mierdas, que se va a ir a un coche nuevo, que se va a ir a viajes. Es lo que me jode. O sea, que yo el año pasado le he dado 112.000 euros transferidos. 112.000 euros, tío. Para que guardaran para los niños. Siempre ha habido el acuerdo de guardamos, guardamos, guardamos la caga fuerte. Decía que hablo la caga fuerte y no hay nada, tío. Y yo digo, oye, ¿y los dólares australianos? Ah, ¿qué te crees? Que a mí no me llega. Y yo digo, ¿qué? Es la Oscar que ha ido de madre en tres meses y es por dinero. Por dinero. El dinero cambia y corrompe a las personas, la verdad. Pero bueno, habría que ver también muchas partes de esta historia porque son muchos años. O sea, no creo que todo sea una cosa u otra. Aún así, visto lo visto, evidentemente la vida de Yuji es un caos total. Aún así, Frankuesta también, él sabía a lo que se enfrentaba. Tuvo hijos con ella. Él sabía la vida que tenía ella ya en los primeros momentos. Por lo tanto, claro, evidentemente esto no aclara nada de lo que ha pasado actualmente. 1.500 más, mucho más, mucho más. O sea, estos 200.000 bahts los reconoce en la entrevista que ha dado en España. Entonces, como mínimo eso, que ya es mucho dinero, se los gasta y no es suficiente. Sí, o sea, ella está diciendo que no es suficiente. ¿Suficiente para qué? O sea, si está viviendo la vida de la madre que está en casa cocinando y está apoyando a su hija en casa y tiene la vida normal como madre, lo que tiene que hacer, porque ella no estaba 7 años con mi hermana y ahora ella tiene que ser la madre que no estaba, pero ella no está haciendo, ella quiere tener la vida como una vida rico, o sea, quiere comprar casa y coches y sale con sus amigas y tal, pero es que tú tienes una hija de 14 años, quédate en casa, cocina tú a ella, hacer algo con ella, ella tiene 14 años, ¿sabes? Y tú no estabas en 7 años, ella no estaba y ahora mi hermana se queda sola, porque mi padre está trabajando, yo estaba en España, mi hermano está en España y pues se queda sola porque mi madre nunca está en casa. Es una locura, yo no sabía que la situación es tan mal como ahora mismo. Yo estaba en Mallorca, yo tenía mi vida. Pero ¿qué es lo que ha cambiado para que Yuji ahora en este momento sea así o lo sea como lo están diciendo los hijos? Porque esto todo lo están contando los hijos de Frank Cuesta al final. O sea, en dos entrevistas que estamos viendo evidentemente se ponen totalmente del lado de su padre, ¿no? O sea, no hemos visto nada o ningún atisbo a pensar que pueda llegar a tener razón en alguna cosa Yuji por parte de las entrevistas que han dado sus hijos, ¿no? Zorro y Zape en este momento y públicamente, ¿no? Por ahí jugando fútbol y tal y me han dicho, bueno, la situación en casa no va bien. Me quedo como, ah, bueno, es lo que hay. Seguro que no es nada serio. Y cuando volvió aquí de Mallorca para verano porque yo sabía que la situación no va bien. Madre mía, hermano. Es que nunca está en casa. Ella llega a casa a las 12 de la noche y por la mañana cuando me levanto a las 9 no está. No hay comida en casa. Se deja dinero en la mesa, no sé, un poco de dinero y, ah, hala, cómprate comida para tu hermana y tal. Y me quedo como, pero, ¿cómo vas a hacer eso si eres la madre, ¿sabes? Quédate en casa, tío, quédate en casa. Quédate en casa, tío, o sea, frases de la entrevista de que no se cree mucho, o sea, que lleva una vida muy caótica, ¿no? O sea, es un poco lo que vemos, que ella parece, según lo que está contando, que está queriendo llevar una vida demasiado caótica. Y fuera de sus posibilidades, quizás, ¿no? O sea, porque al final eso, después de salir de la cárcel y tener ese estilo de vida, no sé, es que las cárceles tailandesas dicen que cambia muchísimo a las personas. No sé si ha podido ser el caso, pero estamos viendo unas entrevistas en las cuales, pues, ponen a su madre, sus hijos, pues, de vuelta y media, evidentemente. Pero si eso es lo que está pasando dentro de su casa o ellos es lo que piensan, pues, a mí me parece normal, me parece normal que lo están sacando. Y, por cierto, brutal, Javier Rivera, que está siendo el canal que ha sacado las dos entrevistas, o sea, le está sacando todo el protagonismo a los medios de comunicación, a las televisiones, o sea, los está sobrepasando en este tema, la verdad, ¿eh? En este tema le está comiendo la tostada. Así que, nada, veremos más partes, seguramente, de esta u otras entrevistas. Lo tenéis en el canal, Javier Oliveira, dura un poquito más de lo que hemos visto nosotros. Nos queda más de la mitad de la entrevista, podéis verla por allí en el canal de Javier. Así que lo dejamos por aquí, en esta parte, no sé vosotros qué opináis, dejádmelo por aquí abajo en comentarios. No olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana y nos vemos luego con más vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!